A través de un encuentro casual que jugando al balón en el patio se colgó el balón en el tejado y yo que siempre he sido un poco saltimbanqui, pues no tardé en subirme al tejado a colar el balón y allí en el tejado del instituto me encontré una lupa de unos 10 centímetros de diámetro que ya ni balón ni nada, o sea, me olvidé y aunque los amigos me decían echar balón yo ya ni me acordaba o sea, lo eché el balón pero ya me quedé embelesado de esa lupa esa lupa para mí era una joya y con esa me hice el primer telescopio de una manera muy, muy, muy pero muy rudimentaria hasta tal punto que el trípode era las patas de un palanganero antiguo El interés por la ciencia o por el mundillo natural siempre me ha llamado la atención y se empezó a hacer un poquito más patente y de una forma más intensa ya durante el periodo del bachillerato en Villacañas me llegué a ganar la confianza tanto de los bedeles como de la bibliotecaria y me permitían entrar a las dependencias a mí solo, por ejemplo me iba a la biblioteca y me aburrugaba en los libros sobre todo los de física todo lo relativo a la gravedad a los movimientos de planetas estas cosas que no entendía nada pero siempre se me iba quedando esa cosa de decir si yo pudiera, si yo pudiera, si yo pudiera ¡Pasa, Gerardo! ¡Pasa, Gerardo! ¡Pasa! dame un abrazo ¡Qué es esto! Y ahí, ¡puf! ¡Gerardo! ¡Eso es...! Tenías barba, tú Yo tuve barba mucho tiempo Tuve barba casi siempre En tercero le di clase de una asignatura que se llamaba Diseño y a él se le ocurrió la idea de entre otras cosas porque había que estudiar algo de dibujo técnico y tal y por qué no nos dedicamos a estudiar el instituto que tenemos, medirlo, ver cómo está y a ver qué posibilidades habría de diseñar otra cosa que fuera más interesante. Luego también una cosa muy importante para mí fue que los vedeles me dejasen las llaves de los laboratorios tanto de biología como de física. Poder abrir las cajas y sacar los elementos de experimentación, coger los manuales y desarrollar experimentos de aceleración como los hacía Galileo. De alumno era fundamentalmente una persona que le interesaba muchísimo las cosas. Yo creo que lo que caracteriza a Fausti desde mi punto de vista es la energía que tiene. Para mí es una fuerza de la naturaleza. Hasta que me fui a la humilde y tuve que abandonar la cosa. Te haces mayor y ya entras en el mundo real, en el mundo laboral y en todas las obligaciones y todo el mundo sabe lo que pasa. Pero hay una cosa que seguía latente en mí desde la época del instituto. Las órbitas de los planetas. Ocurre que sobre los 33 años o por ahí más o menos, pues decido aprender a calcular las órbitas. Pero no de los planetas sino de los cometas. Que para el caso es lo mismo, está sujeto a las mismas leyes pero tiene una ventaja. Y es que los cometas se mueven muy deprisa y tienen esa particularidad de la sorpresa que se te presentan. Lo he apoyado y su padre igual. Lo hemos apoyado muchísimo porque el chico, pues la verdad, su ilusión era esa. ¿Y por qué le vas a quitar la ilusión a un hijo tuyo? Cuando sabes que eso es, es lo que quiere. Y entonces, pues antes de irme a trabajar por la mañana a las 9, pues a las 6 de la mañana me levantaba. Yo creo que en aquella época cambié mi ritmo biológico de alguna manera. Cogía los libros de matemáticas e iba adquiriendo todos los conocimientos o toda la base matemática que se necesitaba para el cálculo de órbitas. Y así durante un año entero. Y bueno, pues toda esa época me ilusionó tanto que entonces decidí comprarme un espejo de 30 centímetros para construirme un telescopio para yo observar cometas. Y empezó, pues eso, con piezas de la chatarra. Bueno, y sigue, ¿eh? Bueno, no tenía claro lo que quería hacer. Yo le hacía lo que él me decía. Yo no tuve que experimentar. Él lo aportaba todo. Las ideas y esto, esto, hay que hacer esto y hay que ponerlo aquí, esto aquí. O sea, que yo tampoco no lo entiendo. Se traía un palier de la chatarra que lo llevaba al tornero, que lo adaptaba al rodamiento. El rodamiento incluso también de la chatarra. O sea, que el hombre sin medios... Y empezamos a colaborar con él haciendo el trabajo de mecanizado, que es nuestra profesión. Tanto torno como fresa, taladro. Los ajustes iniciales, que los márgenes eran un poquito, bueno, pues de décimas. Ya pasaron a ser de centésimas. Y, en fin, nos familiarizamos con un instrumental que nosotros nunca hubiéramos tenido, ni siquiera por afición, acceso a él. Necesito hacer una especie de pletina. Lo que pasa es que tiene 20 milímetros. Y no sé si hacerla de aluminio. Con el hierro. Me da lo mismo. Que sea una entera, que sean dos trozos, dos pletinas. Yo creo que va a ser mejor de aluminio. Se hace mejor dos pletinas, porque es para hacer el asiento en los rodamientos. Sí, sí, sí. Dos pletinas de 20, 280, que me imagino que tendrás aquí. Sí. ¿Qué diámetro tiene? 30. Son 250. Son 240. ¿240? Sí, aparte de la 40. Te quedaría un centímetro a cada lado. Si él no se creyera lo que hace, difícilmente podíamos contagiarnos el resto. En teoría ahí está. Y un sitio probable de dónde ponerlo era que había una casilla vieja de mi suegro y todas las cosas. Y aquí lo inicié simplemente. Y la cosa era nada más que ponerme en un telescopio para desarrollar por fin mi afición. Para ti, pero en plan personal, no más. Cuando lo terminó y nos dijo, venid para que veáis todo esto, yo me quedé haciendo cruces. Y su padre igual. Ya se extendió por todo el pueblo. Pero él seguía y seguía y seguía. A lo largo de todos estos años ha sido básicamente construir y construir y construir e ir desarrollando el instrumental. Pero llegó un momento, estoy hablando del 2006 o por ahí más o menos, en que yo percibí que esto podía ser potencialmente importante. Cuando llegas al observatorio, ese mínimo conocimiento que tienes no evita que te quedes completamente noqueado, porque yo creo que nadie se espera a ese monstruo. ¿Vale? Entonces, la luz entra por la boca del tubo, rebota contra el espejo, el espejo lo va concentrando. Realmente el telescopio es un espejo y una cámara. Nada más. Ahora, son de tal dimensión que se necesita toda una estructura que lo soporte. Y como la óptica son rayos, digamos, pues tienen que estar todo lo más perfectamente perpendicular o lo más perfectamente paralelo. Así los elementos. Toda la angustia de crear toda la estructura es para que ese paralelismo o perpendicularidad se mantenga. Yo empiezo aquí, vivo en Villa Donfadrique, me considero en el mundo astronómico completamente aislado desde los inicios. Y gracias a la construcción del observatorio, conforme iba avanzando en esa búsqueda de información, vas estableciendo contactos con gente, gente que va apareciendo por aquí. Observar a la puesta del sol tendría que ser desde el otro lado. Veo, tengo filoferio de Catalina. Pero está claro que mientras no haga falta, habría que mirar... Tarda en pararse el objeto, ¿eh? Todos los movimientos en declinación tardan más en parar. En ascensión se para enseguida. Sí, enseguida. Pero en declinación no. Había muchísimo hecho, me sorprendió muchísimo, me quedé... No me imaginé que una persona pudiera llegar a construir algo tan grande, tantas cosas, con ese nivel que tenía ya todo. Estaban las tres cúpulas, estaban... Había parte del instrumental en una de ellas, pero las otras dos estaban completas y a disposición del público, o sea, se podían utilizar. Y desde entonces ha sido un no parar y una evolución. O sea, ha sido tremendo. Fue muy curioso porque en cuanto vinimos un par de veces, Leonor y yo, bueno, venga, pues en lugar de ir al campo, bueno, venimos a este observatorio y trabajamos en lugar de con nuestros telescopios, con este de 30. Y nos dijo Faustino, oye, que os veo que a vosotros os gusta mucho esto, que os veo muy interesados en venir aquí, tomar las llaves del observatorio y cuando queráis, pues venís tranquilamente, no hace falta ni que yo esté ni que me aviséis y empecéis a trabajar. La primera enganchada ahí arriba. A ver si me muevo. Sin escalera. Ahí está. Y entonces a medida que íbamos participando ya en la construcción de telescopios, en la electrónica, en los arreglos, en las decisiones de hacia dónde va el observatorio. Y poco a poco nos vimos tan integrados en el proyecto y con tanta ilusión, porque era lo que siempre nos ha gustado precisamente, trabajar en eso, en divulgar la astronomía y en poder tener el cielo a nuestro alcance, o nos hemos venido a vivir aquí para estar más cerca del observatorio. Y la visita de Nacho, este valenciano que venía de vacaciones y de forma casual conducido del observatorio. Mi trabajo profesional en ese momento y durante muchos años era asesor de proyectos, precisamente asesor de fundaciones, asociaciones y, bueno, digo, pues si quieres más información, cuando quieras que damos, lo hablamos, te explico unos por los contras de los diferentes formatos y con toda confianza. De esas reuniones y de esas conversaciones, pues la confianza fue más y al final acabamos involucrados en este proyecto. Puede que Nacho y yo le hayamos aportado al grupo, es visión técnica desde un punto de vista procedimental o técnico de lo que es montar una fundación y darle cobertura institucional. Nuestro sueño también era poder hacer investigación desde el observatorio. Conseguimos que viniesen varios científicos de varios sitios, todos ellos se quedaban, mostraron su impresión por la forma tan particular de hacerse el observatorio y vieron que potencialmente el telescopio principal podía rendir bastante en investigación. La única traba que nos ponían es que tenía que estar robotizado el telescopio, porque hoy en día un telescopio tiene que estar robotizado para permitir el acceso vía internet a la recogida de datos y la optimización. Y ni corto ni perezoso, sin saber lo que eran las robotizaciones, dijimos, sí. Faustino, idea que tiene, si no lo sabe, no importa, lo estudio, lo aprende, lo construyo. Fracaso en el primer intento, en el segundo, tiene una capacidad tremenda de tolerancia al desánimo y a la tercera o a la cuarta, aquello sale perfectamente bien. Está en COM6 el telescopio y en COM3 la cúpula, perfecto, cierra. Dale al Sky, estamos en el Sky, haz una conexión del telescopio a ver si la reconoce. Ya estoy, la has reconocido, perfecto. Y, guay. La predicción fue muy acertada, conseguimos establecer otra serie de telescopios para que pudieran observar la ocultación, porque se producía en otro lugar del planeta, no ocurría en la zona de Toledo, donde está la ITA, y pudimos al fin observar la ocultación del planeta de Nanomaquemake. Y entonces, como digo, la semilla de todo fueron las observaciones que hicimos en la ITA para poder predecir la ocultación. Estamos desarrollando un telescopio nuevo, completamente nuevo, que llamamos telescopio de alto rango dinámico. Esto es una de las muchas piezas de las que se compone un telescopio. Normalmente el telescopio es algo que, aunque en esquema todos participan del mismo principio, pero luego cada uno tiene sus particularidades en función de cómo lo vayas ideando y lo vayas construyendo. Esta, precisamente, es una pieza auxiliar que va a servir para la regulación, tanto en altura como en anchura, de alguna forma, para que reciba uno de los ejes principales del telescopio. El eje principal que es el que se va a encargar de la precisión del aparato. Y lleva una serie de elementos con los que queremos obtener un campo de visión muy alto y, a su vez, tener un diámetro equivalente a un telescopio casi de 96 centímetros. Esto de aquí soporta toda la componente en objeto general. Y todo esto de aquí está contra esto. Si tiene que quedar aquí, en un punto determinado, aflojando aquí y aquí, le vas dando vueltas en un sentido o en otro hasta que llegas al movimiento longitudinal. Que por microcódigo hemos previsto que la podemos dar a cada tubo. Pero cuando le arranca, inicializa, busca los extremos en los switches, clas, clas, en X y en Y, y luego se vuelve hasta una posición que le hemos dicho en cada tubo. Los conocimientos de Faustino, Leo y Fernando son excelentes y ellos, además, tienen una disponibilidad absoluta, con lo cual podemos hacer cosas que no tendríamos ninguna posibilidad de hacerlos aquí, porque ni tenemos tiempo, ni la capacidad, ni el grupo humano también integrado. Y, bueno, creo que hay una sinergia, hay una buena relación porque ellos se benefician de nuestros conocimientos también y de la relación con nosotros y nosotros de la relación con ellos. En el año 2012 hemos construido esto, pero hemos construido el verde, hemos construido la caseta, el rojo también. O sea, que no es tiempo total a este. El telescopio está casi terminado. Ya hemos empezado con las pruebas en cielo para verificar todo el tema de mecánicas y están dando unos resultados bastante buenos. No sabemos dónde va a ir a parar todo esto, la verdad, porque ya te digo, hay cosas que la gente las ve, que nosotros no las vemos desde dentro. No hay gatos en el raíz, ni nada. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Bueno. Un saludo.